Bueno, junto con mis compañeros lo que queríamos informar a la comunidad de Salto es que tenemos un caso de viruela símica, viruela del mono. Como habrán escuchado en los últimos seis meses ha ingresado la viruela del mono al país y en algunos municipios, incluso en Buenos Aires, hace muy poquito hubo dos casos nuevos. Pero bueno, más que todo para que tuvieran la información oficial, hoy tuvimos el diagnóstico, era un caso que consultó, se lo estudió y llegamos al diagnóstico ante esta sospecha diagnóstica. Y bueno, explicar un poquito de qué se trata como para que no haya una alerta o como decimos un teléfono descompuesto dentro de la información. La viruela del mono se contagia por contacto directo con las vesículas, con las lesiones en la piel. A diferencia de la varicela, que es lo que más por ahí podemos llegar a comparar con la lesión, que la varicela tiene un periodo de contagio previo por vía respiratoria y después por contacto con las lesiones, que eso hace que con la varicela tengamos brotes de casos, como ha sucedido en un jardín, toda una sala de niños con varicela. En este caso es por un contacto más directo y afecta en todas las edades. Generalmente más frecuente en los adultos. Así que bueno, más que todo, esta información que nosotros queremos decir para que se enteren por nosotros, por salud, de que hay un primer caso. Por otro lado, está en estudio el caso índice, no tenemos todavía de quién se contagió este paciente. No vamos a dar datos sobre el paciente porque está bajo nuestro secreto médico y resguardar la intimidad del paciente. Pero bueno, más que todo para tener en cuenta y estar alerta a la población, que si tienen algunas lesiones de tipo vesícula, como ampollita, que después se hace una costra en el centro, que consulten. Y también alertar al personal de salud para que tome las medidas de cuidados en la atención de los pacientes, principalmente en la guardia o en los consultorios, también incluso en los consultorios, los profesionales que actienden en forma privada. La medida de prevención del contagio es, obviamente, que el lavado de manos, la higiene de manos, pero principalmente el uso de barreras de contacto, que son los guantes. Así que eso sería para lo que es el personal de salud quien va a atender al paciente. Y con respecto a los contactos más estrechos, porque hablamos de que son los que se contagian por contacto, es el cuidado de la higiene, el uso de la toalla para una persona individual, el lavado de manos y ante la sospecha o alguna lesión, consultar en forma inmediata para poder hacer el aislamiento de ese paciente como corresponde. ¿Qué grado de contagio existe? Porque obviamente que todos los que están escuchando la nota al hablar de este tema, bueno, los medios nacionales asustaron. Bueno, ¿cuál sería el contagio? ¿Qué precauciones y qué grado de miedo hay que tener? Bueno, en realidad miedo no, porque justamente esta información que estamos dando es para que estén alerta ante la aparición de las lesiones y consultar en forma inmediata. No es la idea que tengan miedos, no es comparable al COVID en absoluto, el COVID es una enfermedad respiratoria, la mayoría de las enfermedades que se contagian como el COVID o como hago comparación con la varicela que tiene las dos formas de contagio, de contacto y respiratorio, es donde se generan los brotes. En este caso no, tiene que haber un contacto mucho más íntimo, de piel a piel con la lesión que es la que está cargada de virus. Es muy contagiosa, sí. Hay altas posibilidades de que una persona que está en contacto con otra que puede estar incubando pero tiene la lesión, esa lesión está cargada de virus y es muy contagiosa. Pero bueno, en este caso se tomaron todas las medidas de control, la persona, el paciente que la tiene está aislado con todas las medidas de prevención para él y para su familia. Así que en este caso estaríamos todo controlado, se hicieron las denuncias, porque es una enfermedad de denuncia obligatoria, como lo habrán visto en la tele cuando aparecieron los primeros casos en el país, ya se hicieron todas las denuncias pertinentes a región cuarta, así que todo lo que es el sistema de salud está alerta, pero alerta no por miedo, porque uno dice la palabra alerta y parece que genera temor, pero en realidad es alerta epidemiológica en lo sanitario, para estar atentos si aparecen nuevos casos y hacer la misma contención. A priori, la sociedad no debería de tomar ningún tipo de medida, ¿verdad? Como por ejemplo cuando fue con el COVID que empezamos a usar barbijo, por ejemplo. No, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, no tienen que tomar ninguna medida, solo es informarlos que tenemos un caso en salto, como van a estar escuchando en todo lo que es los medios de comunicación que aparecen casos en distintos lugares. Bueno, y alguna medida dentro del hospital, los pacientes que vienen a atenderse. Es que en realidad nosotros tenemos que atender a todos los pacientes con nuestras medidas de protección, que no sería respiratorio como fue con el COVID, sino de contacto. Incluso vamos a hacer una capacitación la semana que viene para el personal de salud, para que esté alerta, más que todo el personal de guardia, para cómo tiene que atender a ese paciente, que es el uso de guantes y el lavado de manos principalmente. No, no, que todo paciente o alguien que esté en la casa y que tenga una lesión, tipo un granito o algo que se llama pústula, que tenga una cascarita, es que consulte. Que se acerque al hospital y lo vamos a atender. Que no se deje estar, ¿no? Que no se deje estar exactamente, pero que no tengan miedo, que consulten. Sí, por lo general tiene un periodo de incubación largo, que puede ser desde 5 o 7 días a 21 días el periodo de incubación, entonces es donde es difícil ir para atrás con los contactos, ¿no? Que no se aíslan los contactos estrechos como se hacía con el COVID, por eso digo que es nada que ver, esto es, se aísla solo el paciente y al contacto más íntimo se le hace un seguimiento clínico, ¿sí? No es comparado con COVID. Y una particularidad que tiene esta viruela es que un día tiene una lesión y al otro día va agregando más lesiones, entonces uno ahí hace sospechar que hay que estudiarlo, ¿no? ¿Hay algún medicamento? ¿Cómo se trata al paciente? No, es un virus, se resuelve en forma espontánea como la varicela, ahí sí podemos compararlo con la varicela, pero sí puede sobreinfectarse la lesión por la lesión de esa vesícula, de esa ampollita y ahí cuando se sobreinfecta es donde hay que agregarle antibióticos y donde se puede llegar a complicar. Doctora, ¿el contagio viene de acá local o es una persona que ha viajado o que es de otro lugar? Todavía no está definido en realidad el contacto, o sea el caso índice no lo tenemos definido que es lo que se está estudiando, ¿sí? Tenemos un caso primario, después estamos todavía analizando todo ese camino para atrás, que bueno, por suerte tuvimos el diagnóstico en forma temprana y desde el momento que el paciente consultó, se sospechó la patología, el paciente quedó aislado, así que ahí hicimos una buena prevención. Ahora queda todo investigar de dónde pudo haber sido el contacto. En términos generales, ¿cómo está el paciente? El paciente está bien, está clínicamente bien, bajo control estricto médico y con un seguimiento muy de cerca, así que por ese lado estamos bien. ¿Está en una área aislada? No, está en su casa, en su casa, no es un paciente que necesite una internación.